DJ Matías Trejo, en acción Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez entre mis brazos, mujer Por sentirte un calor y un roce de tu piel Yo daría mi vida porque volviera su vida Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada carición te amo Hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y esterte mi amor muy feliz Mi vida te amo Y en tus manos Yo pongo mi amor Testigo Espérate No te vayas ahora Escucha bien Lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Espérate Espérate No me cierres la puerta Escúchame Lo que voy a decir Tú Recuerdas Son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo Siento amor No soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú Con tu amor Me bendices Y tú llenas Mujer Todo este ser Que solo vive por mí Espérate Lina mujer Yo me enamoré Tus besos Tus besos Tu alma Y tu corazón Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Me enamoré De tus encantos De mujer No olvidarme Que te amé Si tú eres mi vida Mujer bonita Dame tu amor Dame tus besos Y tu calor Quiero tenerte Por siempre amor Aquí en mi vida Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Por donde quiera que voy Por donde quiera que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío Estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Que extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? Por eso Yo vendo un corazón Barato Con esperanzas De amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Pero qué barato Esta es la primera vez Es que me atrevo a decirte Y que no me dejes Es tan grande mi sufrir Pues no sabría vivir Ya no te alejes Dime qué yo debo hacer Para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Ese suave sentir Que me enloquece Si tú me dejas Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejas Yo lloraría Y todo mi llanto Caería en ti Si tú me dejas Si tú me dejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti No me dejas No No DJ Matías Trejo En acción Si eres una niña que me llene el alma Como mar inquieta, como mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Dando en silencio tu nombre en mis labios Solo queda lejos de mi desengaño Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más No quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Desiste mi fortuna, desiste mi castigo Será que tanto amor de eso está prohibido Que sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Con paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Perdiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en este acuerdo floja Corri atrás de tu huella convertido en sombra Paso del amor que me negaste un día Cuando los segundos que pasan por verte Siéntate culpable de mi propia suerte Siéntate culpable de mi propia suerte Y sin poder estar despido por hacer tu mía Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Perdiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Me encantamos pero no pudo funcionar Dice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentías nada por mí Que soy contigo dormir Que no olvides mejor Que no te guste Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacer de caricias En la pared Saldrá a buscarte Con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Y mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer? No sé Música Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer? Que tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré cuando te mire besando a otro Me moriré hace un par de días que te marchaste Y si mírame solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!